El principio, si nos guiamos por lo que hoy los principales medios recogen o plantean, obviamente que no lo vamos a ver hasta las 2 de la tarde cuando se reúna la paritaria en el Ministerio de Economía en La Plata, no es muy diferente de lo que nos plantearon la última vez que se rechazó, que fue por única vez una suma en negro y que además la consideran un adelanto, que obviamente eso implica que no va a la escala salarial y al escalafón, que no la cobran los jubilados y tampoco ingresa al aguinaldo. Nosotros no podemos permitir esto, porque venimos justamente durante muchos años planteando una política donde se respete el sueldo básico, sumas en blanco, que garanticen el tema del escalafón, la antigüedad y lo que tiene que ver fundamentalmente con la gran cantidad de jubilados que lo puedan percibir, porque nosotros por nuestra forma de trabajo tenemos el tema de que los jubilados perciben el aumento tal cual lo percibe el activo. O sea, primer párrafo, si lo entendimos bien, esencialmente tiene que ser en blanco lo que se oferte y segundo, ustedes pedían un 35 y ellos ofrecían un 18 en 4 cuotas, ¿por un 25 arreglaban? Nosotros al principio lo que hay que ver es, digo, porque en esto es cómo impacta en la distribución. No es lo mismo un 25% en el salario de los bancarios, por ejemplo, arrancando un salario con un sueldo básico de 25.000 pesos, el sueldo obviamente ahí hay una composición distinta, no hay un escalafón como el nuestro, tiene otras cuestiones, otra variante, pero arranca de un básico mucho más alto y entonces el impacto es distinto en toda la escala. En el caso nuestro arrancamos un sueldo de 9.800 inicial y después va subiendo, obviamente en el escalafón hay una variación enorme, lo que tiene que ver es cómo se distribuye, obviamente que las sumas en negro y las sumas en fijo en general no ayudan a la distribución del tema de las partidas y nosotros tenemos que lograr que sin que haya un achatamiento de la escala salarial, se plantea una distribución medianamente equitativa en toda la escala y que obviamente los salarios más atrasados, los más postergados, que tienen que ver fundamentalmente con los cargos, perciban el mayor cantidad de aumento. Sobre esta base estamos discutiendo, nos mantenemos el 35% porque creo que ya está bastante explicado desde que empezó el conflicto por qué esa suma que nos han tocado y lo que esperamos es que el gobierno aproxime a lo que nosotros queremos porque realmente si no lo que seguimos arrastrando es el déficit del poder adquisitivo que fuimos perdiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.